hablar un montón, fueron las mujeres, vamos a entrar en contexto, perdón, hace un tiempo pasaba de que había un rumor de que DePaul estaba teniendo algo con Tini, todo pasó como ahora hoy en día en las redes sociales, todo pasa en Instagram. Fue más que jugar a la Play, ¿no? Fue más que, sí. Todo pasa en Instagram en realidad. Y un me gusta, te saco un me gusta, te pongo me gusta, no sé qué, la mujer de DePaul subiendo cosas con familias mientras tanto se decía que DePaul estaba con Tini, que sí, que no, que se separó, me separé, nos separamos, julio, noviembre, tiraron muchas fechas. Ayer me leí un hilo, pero textual, larguísimo, sobre qué es lo que estaba pasando, porque no entendía nada. Y bueno, lo que pasa es que yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siempre le tiran fardo a la mina? Si acá el casado es DePaul, ¿no? Sí. Y lo peor que es de minas a minas. ¿Por qué le tiran tanto quilombo que esto que el otro? Bueno, entonces me puse a leer para ver qué es lo que pasaba. Y resulta ser que el problema es que parece que Tini empezó a seguir a DePaul y a ver chamullos ahí cuando él todavía estaba con la mujer. Entonces empezaron a meter las mujeres de los otros jugadores dentro de ellas, Antonella Racuzzo, mujer de Lionel Messi, nuestro 10, y todas defendiendo a la ex-mujer en realidad de DePaul y diciendo, bueno, como que le daban su apoyo. Y la dejaron a Tini ahí como la mina que rompió familias. Y en realidad yo también, yo debo mi apoyo a Tini. La China Suárez de esta historia. Sí. Después por otro lado salieron a decir que la están cuidando mucho a Tini porque es una hija de un empresario muy importante en la televisión, porque a la China Suárez la mataron, ¿por qué no la matan a Tini también? No hay que matar a nadie, ¿eh? Y yo digo, dale, sí, vivan, gente. A la mujer de los jugadores también le digo, entre amigas, entre amigas, hagan un círculo de amigas, un ronda de amigas, tómense unos mates, o sea, apóyenla porque es un momento re difícil, yo entiendo. No las redes, no hinchen los huevos. Siempre pasa lo mismo. Y lo peor es que siempre se meten con otra mina. Acá el casado de Depol, y bardenlo a él, por favor. Él se metió con otra. Bueno, después de esta declaración de Nancy, sacándose todo a su vida con Depol, con Tini, vamos al señor Nico Sánchez, que tiene otra noticia, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esta es una noticia y una curiosidad también, porque el día lunes fue fue la CinemaCon, que es justamente una convención donde se reúnen y anuncian muchas películas y series que se van a estrenar y algunos avances de tal también. Pero lo que causó más curiosidad y revuelo, porque de parte de Sony, la empresa Sony, que es encargada de las películas de El Hombre Araña, digamos, anunció una película que nadie esperaba y con un protagonista que nadie pensaba tampoco. Van a estrenar en el 2024 una película que se llama El Muerto, que es un archienemigo de Spider-Man que no lo conoce nadie. Pero para peor, el protagonista... No juega en ningún club, ¿no? No, no juega en ningún club. Ni tampoco de luchar libre. Bad Bunny va a ser el protagonista. ¿Mirá? El cantante Bad Bunny. Qué bueno que veas el cantante y no el conejo, ¿no? Para que nadie se confunda, ¿no? Porque es como un Space Jam, no. Obviamente, bueno, ya dijeron que se va a estrenar el 12 de enero del 2024 esta película, pero bueno, causó mucho revuelo porque nadie esperaba una película. Primero, protagonizada por Bad Bunny, después de ya tener dos fracasos de este año, que fueron Venom y Morbius con Jerleto, que todo el mundo pensaba que le iba a ir muy bien, pero no fue así. Y ahora con Bad Bunny la cabeza, así que la verdad que no se sabe qué es lo que quiere hacer Sony de su mundo arácnido, de sus personajes contra Spider-Man, pero bueno. Todos están, obviamente, trinando porque pusieron a Bad Bunny como protagonista de una película. Qué loco, ¿no? Estuvo en una película, no me acuerdo en cuál ahora, pero fue una participación y nada más. Le deben decir el conejo, ¿no? Le tienen que decir el conejo, en la intimidad, entre sus amigos. Ay, conejo. ¿Así? ¿La intimidad? ¿Qué intimidad? ¿Amigos o intimidad de pareja? No, jugando a la pelota. Ah, ah. Eh, conejo. Acá hablando de jugando a la pelota, Nico, me meto un poquito en un paréntesis. Acá haya un mensajito a nuestro WhatsApp de la radio. Como están con el fin del mundo. La gente está con culpa, manda mensajes. Que ahora lo voy a repetir. Dice Gonza, que sos mal. Dice, a Castro, decíle que es malísimo jugando al play. Callate. Y te mandó una imagen, para un cachito que tengo que verla bien, así te la leo. Una imagen. Ah, dice, murió Mino Raiola, el representante de jugadores más famoso del mundo. Mirá, que en paz descanse, no sé quién es. Gracias, Gonza, por estar escuchándonos. O no sé quién es, sin que en paz descanse, ¿no? Y después ahí aportó también a la consigna, que lo vamos a decir después en otro bloque. Para sumar todos los mensajes. Qué cantidad de cosas, ¿no? Que tiró. Que jugaba a la pelota, que murió este tipo, y mandó un saludo. Sí, sí. Y que sos pésimo en la play. Sí. Ah, no. Jugando a la pelota no me dijo. En la play. En la play. En la pelota también, porque es algo que quería decir. Que la semana pasada jugué mi último partido, porque hoy nos vamos a morir todos, con el asteroide. Claro, claro. Y jugué mal, muy mal. O sea, fue una cosa pésima y tomé la peor decisión. Pero no sé si perdimos. O sea, fue más que una derrota. Fue una extinción total de nuestro equipo. Y lo peor de todo es que cometió un pecado Nico, que fue poner una camiseta que no me quería poner, pero estaban todas las otras como húmedas, ¿no? Porque había llovido, no sé qué había pasado ese día. Y me la puse. Y me puse una remera que dice Maradona 10 atrás de la selección argentina. O sea, si vos vas con esa remera, vos metés o sea, imagínate Maradona 10 atrás, nueva, esa remera nunca usada. Y bueno, me hizo mal la presión y me saqué los lentes. Un tipo con lentes jugando a la pelota, sin lentes, es totalmente caótico. Jugamos en una cancha donde no había mucha iluminación. Y en un momento Maradona, encarnado por mí, haciendo como ese Nazareno Casero. Sí, sí. Del partidito. Me saqué los lentes, me mareé. Me daban la pelota y no veían la pelota. Y la tira está en contra. No le podía pegar a la pelota. Hubo tres pases que directamente no... Y tenía la remera de Maradona. ¿Sabes que tenemos que hacer un fútbolito? Y los chistes, ¿no? Son Maradona. Sí. Entre todos los que usamos lentes y no tenemos que sacar los lentes para afuera el fútbol. Sí. ¿No? Y así somos, no sé, catorce pelotudos intentando pegarle a la pelota. ¿Y chocándose entre ellos? Chocándose, tipo autitos chocadores. No, no, terrible, terrible. No, no se pongan remeras de Maradona, ¿eh? Si son malos... Ay, yo iba a ir con la de la selección hoy. Hay que ponerse una remera que diga Mascherano. Y ir a trabar fuerte, ¿viste? Ay, mi hermano no tiene de Mascherano. Yo soy defensora cuando me dejan, ¿no? Pero... ¿Cómo cuando te dejan? Sí, porque vas rotando delante o atrás. Ah. Y... Así juegues al fútbol, ¿eh? Juegues al fútbol mix. Voy a volver. Estuve dos fechas sin ir, chicos. Porque estuve en gripadita, con muchos mocos. ¿Vas a llegar a poder jugar? Antes que nos extingamos. Claro. Por eso te decía que, viste, que dije, ¡Ay, ¿no escuchás? ¿Viste? Que te decía que jugábamos a la tipo a la noche y que querés que el asteroide caiga después de las once, Nico. Pero, capaz que en horario de acá... O sea, primero se va a extinguir Estados Unidos, por diferencia de horario. Sí. Después veníamos nosotros. Es por horario. Es así. Funciona así. Ojalá me deje hacer alguna épica hoy en el fútbol y después caiga el asteroide. Así que no sé jugar al fútbol mixto, ¿eh? Como el Flam. Mixto. Mal, pero juego. Hay que jugar. Y no hay remera de Mascherano. Bueno, hay que empezar a vender remera para nosotros los defensores, los que no tenemos experiencia en hacer goles. Sí. Y poder calzarse la 2 en vez de la 10. Nadie es Messi. Pero eso es cada uno igual, ¿eh? Es cada uno que... Pasa que venden muchas camisetas solamente de Messi. Sí. A mí me da vergüenza ponerme la de Messi. Sí. Porque es una de Poncio quiero. ¿Por qué es una de Poncio? Ya estaba Poncio. Bueno, sí. Un juego retirado puede ser. Que me identifique con eso. Sí. Sí. ¿Tenés alguna otra, Castro? Que estoy expectante con tus noticias. Sí, luego de la noticia, notición que tiró Nico, ¿no? De Bad Bunny y su actuación que se va a venir. Vamos a otra cosa, ¿no? Totalmente nada que ver, que tiene que ver con Elon Musk. Este hombre que se fue de compras, que hizo la aposta, ¿no? Usó su tarjeta de crédito con de todo. Vieron que compró Twitter y ahora... Revolución. Quiere comprar Coca-Cola. Ah, va por todo este ser. Así que, polémica total. El tipo no tiene ningún tipo de inconveniente en decir, hoy me compro una Coca. Sí, una empresa. Me compro. Yo también me voy a comprar una Coca, pero una sola, ¿no? Sí, ¿no? Y esperás a la que diga, te ganaste otra. Sí, tengo que ahorrar porque encima es lo que sale. Qué cara está la Coca. Está a 200 y pico, ¿no? Los dos litros. Sí, sí, sí. Terrible. Yo no puedo entender. Cuatro Coca son una Luca. No, no hay forma. No hay que contomar Coca. Encima es perjudicial para la soledad porque tiene un grande... ¡Cómo no me quiero Coca! Perdón. Pero para el Fernet. Sí, sí, sí. Y Fernet tiene que ser esa marca de la vez, larga. Sí. Branca. La nombro porque ya dijimos Coca. Sí, ya fue. Somos independientes, loco. Acá podemos hacer lo que nos can... Están las nalgas. Continúa, Castro. Bueno, si alguno nos quiere mandar algo gratis, nombramos Manao, T.O.D., Beach. Sí. Walmashen. Sí. Vamos a ver si salí de notita con el de Walmashen. ¿Qué dijiste? Siempre quise. Walmashen. No, que es lo anterior. Notita. Ah, una notita con el dueño de Walmashen. Qué buena nota, me vuelvo loco. Bueno. Luego de comprar la red social por 44 millones de dólares, el magnate Elon Musk no para y va por más. Ja, ja. Bueno. Este miércoles lanzó un tweet en el que manifestó su interés por comprar una de las empresas multinacionales de bebidas más importantes del mundo. Y hablamos de Coca-Cola, el controvertido Post, el empresario ahora dueño de la plataforma del pajarito, dijo adquirirla y tuiteó, la próxima que voy a comprar es la empresa de Coca-Cola y no me importa nada, dijo Elon Musk a través de Twitter, que él compró y como compró puede hacer lo que se le cante el culo con Twitter. Viste, viste que cuando te sobran esos manguitos, Nico, vos también, viste cuando decís, bueno, tengo esto para el mes porque todo es organizarnos nosotros los argentinos. Sí. Y decís, tengo esto para, no sé, para la mercadería, esto para el papel higiénico, claro, esto para esto, para esto. Y te sobran unos pesitos. Este señor debe decir, ay, me sobran tantos millones, voy a ver si compro Coca, dice. Sí. Se levanta y dice, qué pinta hoy. Qué pinta hoy. No, es impresionante y no es joda, eh. El chabón cuando ahí se ve a comprar a tu mamá, te la va a comprar a tu mamá. En un momento tu mamá no va a estar más, se la compra a tu hombre. La va a devolver, la va a devolver en dos minutos, vale. No, no, te compra todo. Yo quiero que me compre a mí. Claro, comprame a mí mejor. El tipo tuitea y lo va a hacer, lo va a comprar. Sí. Y no va a haber más Papá Noel. Ah. Porque Coca-Cola es de Papá Noel y no va a haber más Papá Noel. ¿De color también? ¿Eh? ¿Qué va a haber si no es Papá Noel? Claro. No sé, va a hacer lo que se le canta el culo a este hombre. ¿Te imaginas que aparece un Papá Noel ahora con colores de Twitter y mezcle todo? Un Papá Noel tuitero. Un duende. Un duende tipo Pitufo. Te tuitea Feliz Navidad. Tipo Pitufo. ¿Qué? ¿Qué? Es terrible. Bueno, Elon Musk, el Musk de la gente, ¿no? Ahora decide comprar Coca-Cola y si compra a Blanca es un crack. Es el... Hay que hacerlo... No sé. Hay que canonizarlo. A este hombre. ¿Qué te gustaría que compre? Y la marca Fernet. Y ya está. Algo argentino, ¿no? Es un crack, sí. Olvidad. Lo que pasa que ya deja de ser argentino. Igual que ya no es argentino, pero... Algo argentino que compre, ponele igual machén. Otra vez como Emagen. No tenés como Emagen, ¿eh? No, no vas a comprar en argentino si es una hermosura lo que venden acá. ¿Qué puede comprar? Luce de leche. Puede comprar el país. Es acá. Ay, qué bueno. Hoy me compro un país. Hoy me levanto y me compro la República Argentina. Y lo tiene a Messi adentro. Como el mejor jugador. Y lo tiene adentro. Como todo. Tipas, man. Sí, lo tiene adentro. Eh... ¿Tenés una más o leo esta que tengo acá a mano? No, la tuya, por favor. Bueno, amigos. Hoy no solamente cabe una esteroide, sino que la Universidad nació Nacional de Loma de Zamora realiza una investigación hasta la aparición de un duende. Ah, bueno. Esto pasa en Loma de Zamora, lo tira la municipalidad. Es totalmente cierta la investigación que se está haciendo. No están buscando ladrones, están buscando duendes en Loma de Zamora. Claro. Por si estás viviendo ahí o vas a visitar a alguien que vive ahí, guarda con los duendes, ¿eh? Sí. Eh... Hubo un avist... Avistamiento. Iba a decir avispamiento. Y no es eso. Y no era avispa. No era avispamiento. No. Un avistamiento en donde a través de una cámara de seguridad se ve algo chiquitito corriendo. Que puede ser una rata, tranquilamente, porque hay... De ese tamaño hay. Quiero hacer otro chiste, porque puede, pero no lo voy a hacer. Pero, finalmente, era un pequeño duende, según los que vieron la cámara de seguridad, re duros, re locos. Y, bueno, volvieron a revisar las imágenes, se las llevaron a un especialista en duendes de la municipalidad. Bueno, en los municipios tienen especialistas en duendes. Claro, sí, obviamente. Y le dijeron, che, le tocaron la puerta al hombre que investiga duendes en las municipalidades y dijo, sí, es un duende. Así que están investigando. Con la uemagen en la mano. Con la uemagen y una coca y una blanca en la mano. Me lo imagino tipo bar, como de fútbol, ¿viste? Así hablando, cuchicheando. Y le dicen, es un duende. Es muy, muy pixeleada la imagen, muy nubloso todo. Sí. Puede ser tranquilamente, no sé... Un perro corriendo. Víctor Hugo Morales andando en bicicleta. No nos vamos a dar cuenta. Es muy... El del Marginal. Ah, pues sí que es Brian Bulley. Perdón. Tranquilamente puede ser Brian Bulley. ¿Por qué no? Bueno, el tema es que hace un par de días, no me acuerdo... Fue la muni de Morón. Sí. Lo de difundir el consumo adecuado de estupifaciente blanco. Sí, de Morón creo. De Arluza. ¿Qué les pasa a las municipalidades de nuestro país? Es lo que me pregunto. O la investigación del duende. No sé qué pasa. Están muy ocupados. Están muy ocupados. Yo no entiendo a dónde va. Muy ocupados. No sé qué pasa de nuestras municipalidades acá en este hermoso país. Así capaz que encontramos un montón de otras cosas. Mira, Isaurralde, el de Lomas. De Zamora. Bueno, no sé. No me acuerdo. Pero vos, ¿cómo podés después querer ascender en tu puesto político, trazar la cara de la investigación del duende de Lomas? No sé. Aparte, ponerlo en el currículum. Claro. Estoy investigando a los duendes. Claro, que te recuerden. O sea, que el día que no estés, ¿en qué quieres que te recuerden? Como el intendente. El intendente que... El intendente de los duendes. De los duendes. Que ve un duende. No eran las cámaras de seguridad que mostraban otro día, ¿no? De La Plata. Estos son los duendes de Lomas de Zamora. Bueno, en La Plata tenemos un intendente que se lavó las manos y dijo, provincia, ocúpate. Vengan a decidir qué hacemos con la renga. Perdón, perdón. No voy a tirar más palos. No voy a tirar más palos. Sí, no sé si tenemos porque le corresponde a La Plata eso. No tenemos nada. Así que voy. Nosotros somos fanáticos de Elon Musk. Queremos que nos gobierne Elon Musk y que nos compren. Sí. Vamos a escuchar música. Salimos de la ronda de noticias. Gracias Supercuarto y sus escuaces por acompañarnos en esta ronda. 9 y 57 de la matina. Suena el 38 de divididos en 3, 2, 1. Va. No. No. No.